Bueno, en estos instantes pues por acá tenemos a la pareja que en estos momentos van a recibir, mejor dicho están recibiendo ya a los invitados, así que quien quiera dar la felicitación pues puede hacerlo en estos momentos. Continuamos como le comento ya desde casa de recepción de esta gran pareja que el día de hoy ha contraído matrimonio. Vamos a estar pues grabándole desde este punto, por acá ubicados en el corredor en estos instantes, lugar en el cual pues estamos celebrando el día de hoy ubicados por acá en San Francisco, San Antonio. Pues acá seguimos mediante esta pantalla presenciando la llegada de más invitados. Invitados que han venido, exactamente, que han venido a felicitar a esta gran pareja y vamos a la respectiva fotografía también. Vamos ahí para la foto. ¿Y el niño? Anda, ¿cómo está? Colóquese ahí. ¿Viendo acá? ¿Viendo acá? ¿Listo? Niño, quítame la silla. Niño, quítame la silla. Vamos a continuar con más, en estos momentos, pues más invitados que vienen haciendo su llegada. Por acá, a casa de recepción. Vamos a seguir entonces, aquí la pareja más que todo, recibiendo a los invitados. Y hoy vamos a la fotografía también. Viendo acá. ¿Listo? Bueno, continuamos con más entrega de regalos en esta hora del mediodía. Y lo hacemos desde acá de casa de recepción, así como usted lo escucha, pues por acá las imágenes de todas las personas que están llegando, exactamente, están llegando por acá a hacer entrega de su regalo. El día de hoy, en esta fecha especial, como les comento, fecha tan especial aquí para los recién casados, ya que han unido sus vidas. Bueno, vamos a sacar, amigos, voy a sacar, amigos, voy a sacar unas fotos aquí, si quieren las guías por ahí por mí. Bueno, más entrega de regalos. Viendo acá, a la cámara. Voy, viendo acá. ¿Listo? Continuamos en esta gran recepción y lo hacemos, pues, en estos momentos, en la gran entrega de regalos y la respectiva fotografía. Viendo acá. Eso. Ahí, pues, continuamos haciendo la gran recepción, entrega de regalos. Y en estos momentos, pues, por acá la pareja de recién casados, sigue recibiendo estos regalitos. Vamos a sacar más. Y por acá se viene la respectiva fotografía también. Viendo a la cámara. Voy. Viendo acá. Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar, como les comento, pues, en estos momentos, más entrega de regalos. Aquí, por parte, hoy, de la cantadora. Estaba con todo por allá. Y ahora la respectiva fotografía también. Viendo acá. Listo. Exactamente. Continuamos, continuamos con más entrega de regalos. En estos instantes, pues, aquí estamos presenciando las imágenes. Para que usted pueda darse cuenta de cómo se vive esta gran recepción de boda. La cual se vive con mucho éxito. Por acá, en San Francisco, San Antonio. El día de hoy. Viendo acá. Listo. Mira que cerca la comida está. Bueno. Vamos a más fotografía. Eso. Eso. Más entrega de regalos. Bueno. Y coloque. Listo. Continuamos, continuamos con más. Y, pues, en estos momentos seguimos recibiendo los regalos acá por parte de la pareja. Solo que... Seguimos con más entrega de regalos en estos momentos. Y por acá, las imágenes. Ahí tenemos más personas que vienen llegando, pues, a hacer su entrega de regalos. Y vamos a la respectiva fotografía también. Bueno, ahí continuamos haciendo la entrega de regalos. Observamos. Continuamos en esta hora del mediodía. Y... Vamos a la respectiva fotografía también. Miren que va a salir en medio ahí. Vamos, pues. Viene acá. El día de hoy, pues, estamos siempre por acá en casa de recepción. En estos momentos, por acá les sigo mostrando las imágenes. Ya desde la mesa principal, donde la pareja de recién casados, pues, en estos instantes, está ya recibiendo aquí a los invitados. Un cordial saludo también para las personas que ven nuestras grabaciones en los distintos lugares. A las personas más que todo que ven nuestras grabaciones ahí en Estados Unidos, pues, les saludamos. Recuerde que solamente tiene que ingresar a YouTube y búscame como Ediciones Mendoza. Ahí estamos, pues, siempre presentando las grabaciones en los distintos lugares. Bueno, así es que seguimos en estos momentos por acá mostrando las imágenes. Desde la parte del corredor, lugar en el cual más personas nos están acompañando. Y es que si alguno se salvó en la iglesia aquí, si no, se van a salvar, ¿va? Entonces, acá, pues, les sigo mostrando las imágenes. Desde la parte del corredor, lugar en el cual estamos ubicados. Y esto es lo que se vive en esta gran recepción de boda. La cual, pues, estuvimos presenciando por allá en la iglesia. Y ahora por acá en casa de la pareja. Aquí, pues, les sigo mostrando las imágenes para que usted pueda observar cómo se vive todo por acá en la zona. Recuerden que estamos a la disposición también para contratos 504-98-34-9826. Número telefónico al cual te puedes comunicar. También búscame en YouTube. Ahí estamos como Ediciones Mendoza. Ahí me pueden buscar siempre las fotografías de los eventos que grabamos. También búsquelas en la página. Siempre Ediciones Mendoza. Ahí para que te puedas deleitar con los eventos que se viven por acá en la zona. Más personas que también nos acompañan el día de hoy. Por acá en este punto. Así es que seguimos mostrándoles las imágenes. Y esto es lo que vivimos en esta gran fiesta. Bueno, continuamos ya desde acá del interior de casa. Bueno, ya pasó para donde iba a pasar la cámara. Ahí también. Continuamos ya desde acá del corredor en estos momentos. Pues mostrándoles las imágenes. Todos los invitados que el día de hoy, pues, nos acompañan aquí en recepción. Bueno, exactamente, así es que continuamos ya pues grabando. Y en estos instantes, pues, quiero aprovechar siempre, pues, para saludar a toda la gente que ve nuestra grabación. Recuerde que es fácil, sencillo. Solo ingrese a YouTube y búscame como Ediciones Mendoza. Ahí están los videos de los eventos que grabamos en la zona. Exacto, así es que vamos a continuar por acá mostrándoles las imágenes. Ya desde la parte del corredor. Bueno, y es que es la pareja de recién casados. Va, que quiere la evidencia de que mucha gente vino a acompañar. De que mucha gente vino a hacer compañía. A degustar también de la rica comida que, pues, ellos tenían preparado. Ahí para todos ustedes. Y por acá, desde la parte del corredor. Continuamos, va. Así es que ahí estamos mostrándoles las imágenes. De todas las personas que el día de hoy, pues, siguen acompañándonos. En esta gran recepción de boda en la cual vivimos. Y por acá también la pareja. Exacto, por acá tenemos ya la pareja. Que el día de hoy ha contraído matrimonio. Así es que ahí los tenemos. En estos momentos vamos a acercar la imagen. Ahí los puede ver claramente. Por acá en la mesa principal. Estamos, pues, siempre llevándoles las imágenes. El día de hoy. Exactamente. Así es que por acá continuamos. Continuamos observando. Así como usted puede ver. Muchas personas que el día de hoy, pues, han venido a acompañarnos. Y mediante esta pantalla estamos saludando a los familiares. De los recién casados. Hasta Estados Unidos, ¿verdad? Ahí saludos para todos los familiares. Les saludamos el día de hoy, pues, ubicados por acá. En casa de la pareja. Que el día de hoy ha contraído matrimonio. Así que aquí, pues, estoy mostrándoles las tomas desde la mesa principal. Un lugar en el cual, pues, hemos estado llevándole esta grabación. Bueno, exactamente. Estamos, pues, mostrándoles esta grabación desde este punto, como le comento. Así es que aquí estamos saludando, saludando. Si usted ve a alguien conocido por acá, pues, comente el video. Y diga, ahí está mi familiar, ahí está mi prima, mi hermana, cuñada. Comente, ¿va? Recuerde que es fácil. Solamente ingrese a YouTube y búsqueme como Ediciones Mendoza. Ahí estamos siempre. Todos los videos, todos los videos que se graban ahí están siempre en el canal de YouTube. Fácilmente. Ahí tenemos más de 500 videos para que usted se divierta viéndolos. De toda la zona, ¿verdad? De toda la zona en la cual graba Ediciones Mendoza. Pues, ahí puede ver los videos. Fácilmente ingrese. Fácilmente ingrese en ese, en esa red. ¿Cómo lo es? YouTube, exactamente. También quiero saludar, como le comento, a los familiares. En especial de la pareja de recién casados. Familiares que se encuentran ahí en Estados Unidos. Así es que, un cordial saludo para todos ellos. Espero la estén pasando bien. Y, como le comento, pues, esto es lo que se vive por acá en casa de recepción de la pareja. Ya más adelante vamos a tener palabras ahí por parte de la pareja. Mientras tanto, pues, todavía continuamos sin energía eléctrica. Ya dos días. No, un día completo ya sin energía eléctrica. Que todavía, pues, no ha venido. Entonces, estas son las imágenes para que usted pueda ver claramente. Por acá la decoración también que se ha hecho en este, en este lugar. Y es que, bastante bonito, ¿verdad? Bien decorado todo por acá. Ahí puede ver. Bien decorado todo. Exacto. Y también, pues, mediante esta grabación. Recuerde que si usted quiere grabar su boda, su cumpleaños. O cualquier tipo de evento que quiera grabar. Contrate los servicios de Ediciones Mendoza fácilmente. Solo comuníquese al 504-9834-9826. Número telefónico. Ahí estamos, pues, siempre a la orden para responder a los llamados. ¿Qué hacen, pues, las personas que quieren grabar su evento social? Con estas imágenes. Continuamos con más. Bueno, vamos a continuar en esta gran entrega de regalos por acá. Vamos a continuar en esta gran entrega de regalos. Por parte de los invitados que el día de hoy, pues, están acompañándonos. Y por acá tenemos la entrega de regalos. Ahí para los amigos. Que el día de hoy han contraído matrimonio. Así es que ahí estamos viendo. Bueno, y ahí se colocan para la foto ahí, pues. Bueno, colóquese ahí, amigos. Sáquenlo mejor ahí para que se vea bien. Gran regalo que le han traído acá, pues. ¿Qué será, dices? ¿Lo tiene al revés, pa? Bueno, vamos a la fotografía. Víenlo acá. Espera, qué aprender. Hoy sí, pa. Otra más. Bueno, listo. Ahí tenemos el gran regalo que le han traído aquí los amigos. Ahí podemos observar. Así es que con estas imágenes continuamos grabando el día de hoy. Para que usted vea cómo se veía todo por acá en la zona. Y esta chica que ni para el regalo tan grande que se lo han traído. ¿Qué cree que sea lo que le traen ahí? Eh, una estufa. Estufa. Va, va. Ya sabe, va. Una estufa. Bueno, entonces, continuamos grabando el día de hoy. Para que usted vea cómo se veía todo por acá, pues, siga pendiente de esta pantalla. Y es que estamos a la espera de que venga un conjunto de cuerdas. ¿Va a venir o no? Sí, va. Bueno, dice que aquí se va a armar el baile. Dice que aquí estamos ya casi prósperos a que se arme el baile. Eh, con música de cuerda. Ya pronto estará llegando el conjunto cornejo. Creo yo que es el que va a venir. Y aquí vamos a estar grabando. Mientras tanto, pues, estas son las tomas que les sigo mostrando desde acá de casa. Y me están comentando que ya luego viene el conjunto de cuerda para empezar el baile. Así que todas bailarinas. Hoy sí que se les llegó el día, ¿no? Exactamente, con estas tomas continuamos grabándoles. Saludos ahí para Matías Bonilla, pues, que es de estos lados. También saludos para algunos otros suscriptores ahí que siempre están pendientes del canal. Ahí, pues, para todos los que comentan en bien. Les saludamos. Y más entrega de regalos. Vamos a la fotografía. Vamos a la respectiva. Miren acá. ¿Listo? Bueno, ahí teníamos la respectiva fotografía, la cual hemos presenciado el día de hoy. Y más entrega de regalos. Bueno, vino a tiempo que tengo la cámara afuera porque la he tenido alzada todo este rato. Hasta hoy que vino, ella la tenía afuera. Bueno, y ahora vamos a la foto. Colóquese ahí. Colóquese. Vaya. Marisela. Vaya, colóquese. Si no, vamos a dejar esa que sale ahí como casi llorando. Vamos, pues. Samuel, pongas ahí para la foto. Usted también. Usted siente todo de pastel, ya. Vamos, pues. Viendo acá. ¿Listo? Todas estas fotos las van a poder ver en la página de Facebook. Ediciones Mendoza. Ahí van a estar todas las fotos. Y es que ya vamos a empezar a publicar fotos. Ediciones Mendoza, pues, no ha estado publicando fotos en la página. Pido mil disculpas, ¿verdad? Porque hemos tenido mucho trabajo. Pero a los suscriptores que ven estas grabaciones, las fotografías de los eventos que grabamos, las puede buscar en mi página. Búsqueme en Facebook como Ediciones Mendoza. Así es que para todos los suscriptores del canal, le repito nuevamente a todos los suscriptores del canal, si usted quiere ver las fotografías de los eventos que grabamos, las fotografías de todo lo que se graba y que está aquí en el canal, puede ir a verlas a la página de Facebook. Ahí búsqueme como Ediciones Mendoza. Ahí estoy en Facebook como Ediciones Mendoza. Ahí están todas las fotografías de los eventos que grabamos y que aparecen aquí en el canal. Así es que, cordiales saludos para usted, que siempre pues está pendiente. Y seguimos creciendo, seguimos creciendo en el canal de YouTube. Y pues, por esa razón, damos las gracias. A usted que de una u otra forma, pues es parte de esta gran comunidad. Seguimos ya desde la parte de acá afuera. Me comentan que ya luego viene el conjunto de cuerdas. Así que todas las chicas que son bailarinas, ya saben, lo que les toque el baile. Bueno, entonces, por acá más personas que el día de hoy, pues, están siempre pendientes. Ya en unos momentos vamos a partir el pastel. Usted podrá observar ese gran acto donde se estará partiendo el pastel. Y estaremos ya próximos a partir de este gran pastel para que usted lo pueda observar. Así es que recuerde que las fotografías de los eventos que grabamos están en la página. Búsqueme ahí en Facebook como Ediciones Mendoza. Y los videos de todo lo que grabamos están en el canal de YouTube. Ahí búsqueme como Ediciones Mendoza. Ahí estamos en YouTube. Exactamente. Así es que el amigo ahí cuidando el pastel porque ya la pareja lo va a partir también. Ya próximamente. Próximamente ya a partir el pastel. Y por acá en la parte de adentro también. Pues, sigo mostrándoles las imágenes de todo lo que se vive. Continuamos con más. Estamos a la orden para contratos de edición y grabación de video narrados. Le grabamos ferias, torneos, fiestas de cumpleaños, bodas y todo evento general que usted quiera grabar. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 504-9834-9826.